Sus rostros reflejan preocupación. Saben que pueden pasar años en la cárcel. Estos cuatro hombres fueron capturados en diferentes municipios del departamento de Morazán, acusados de los delitos de violación en menor incapaz, homicidio simple en grado de tentativa y lesiones. El señor Pablo Asmel Lazo, de 36 años de edad, esta persona residente en esta ciudad de San Francisco de Otero, al señor Maximino Argueta Ventura, de 49 años de edad, y el tercero, don José Inés Jurado Amaya, realizó la detención en Florencia del señor Santos Fulgencio Argueta Ramos, de 54 años de edad. Las aprehensiones se dieron mediante orden administrativa girada por la Fiscalía. Todos los detenidos se desligaron de las acusaciones que les están haciendo las autoridades. Por una hembra, dice, como violación, como yo estoy consciente que yo no he hecho nada. A la hora de la audiencia vamos a hablar de eso porque me excusa de eso, y yo no la conozco. A mí me han detenido porque un muchacho que está lesionado, dicen que dice que yo lo he lesionado, pero yo no lo he lesionado a él. No, yo no lo he lesionado a nadie. ¿Se desliga usted de las acusaciones? Sí. Sí. Dentro de ese operativo realizado en los municipios de San Francisco Gotera y Juateca, en Morazán, la policía no incautó otro tipo de ilícitos. De las órdenes de detención, y así en otros municipios donde se esperaban otras detenciones, pero esos son los que pudimos realizar en esta operatividad. Los imputados, según la PNC, serán puestos a la orden de un juzgado especializado del departamento de Morazán, donde tendrán que enfrentar la justicia por haber infringido la ley. Camarógrafo Ricardo Vázquez, Eduardo Márquez, Noticias TRV.